Hostia, qué chulo, eh. Mira mi niño haciendo pipi. Es que bien le ha sentado. Pajaritos por aquí. Nuestra querida Mari. Qué bonito. Qué bonito. La verdad que me está sentando bien a mí también ahora. Vamos a quedar aquí un ratico. Me voy a quedar aquí a comer, qué hostias. Vamos aquí a comer, ¿no? El sitio tiene buena pinta. ¿Qué se oye? ¿Qué pájaro es ese que se oye? ¿Vosotros qué sabéis de animales? Funky, mira a ver. Mira a ver. Mira a ver qué pájaro es ese. Ahora se ha callado. Vamos a ver. Se ha relajado un poquito la cosa. San Martín de Londres. San Martín de Londres. Así, además, me pareció ver cuando miraba la ruta que por aquí también había la Notre Dame de Londres. Se llama. No sé. No sé lo que es. A ver si vemos el cartel o la podemos ver desde la carretera. La Notre Dame de Londres. No sé. Yo sigo yendo aquí solo. No entiendo, ¿eh? Nadie se mete por aquí. Es verdad que se va muy despacito, pero súper bonito. Mira, ves. Pues era un bache de estos. Pero no tan marcado y además no era como este. Era de los que sales disparado. O sea, súper pronunciado. Este no... Este la maripasa bien. Lo que pasa es que a veces hay algunos que son como barrancos y rebota la parte de atrás. Funkito. ¿Qué? ¿Qué pasa, mi vida pequeña? ¿Eh? Uy, orejitas. Uy, qué orejitas. Mira, ahí tengo puesto el otro teléfono con el GPS, el router y todo el rollito. Pero ahora no estamos haciendo stream, ¿eh? No estamos haciendo stream. Bueno, aquí tengo que ser un recto. Centro histórico, ya verás tú. Ya empezamos. Ahora viene cuando me mete el GPS, sin necesidad, dentro del centro histórico, como si lo viera venir. Vamos a ver. Como me está metiendo en todos los centros. Pues, me he hecho un pepunquito en la punta de tu sitio. Mira, que te ato bien. Bueno. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Este sí que es bonito, ¿eh? Me gusta esta plaza. Hay boda. Tenemos boda hoy. Y esto quiero que me metes por aquí. Ya verás. Es que es lo que te digo. Seguro que hay una carretera normal. Y por aquí se ahorra, ves a saber, 100 metros. Yo te digo que hasta que lo... O sea, queda mucho para que los robots no superen, amigos. Eso que dicen que nos van a quitar todos los trabajos. Al final los robots son más tontos que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Vamos a ver aquí en la boulangerie, a ver qué se cuece. Y a ver qué me puedo comprar. Ahora os cuento. Bonjour, monsieur. Un croissant, una porción de pizza. Eso he dicho. Mira, me he cogido una porción de pizza de tres fromage. Hostia, me la podía haber calentado. Igual me la ha preguntado y no lo he entendido. Pero en España te la calientan, ¿verdad? Aquí seguro que también, ¿eh? Igual me lo ha dicho y no me he entendido. Porque ha dicho no sé qué y he dicho sababiano o algo así. Como diciendo, ya está todo. Pero igual me ha preguntado si quería que me lo calentara. Y un croissant. Un croissant clásico de aquí. Que son como los del Lidl. Son como los del Lidl. Esos que valen 30 céntimos, pero aquí valen un euro. Ahora lo probaré luego y os digo, ¿eh? No vayamos ahora aquí a mentir. Ahora me muero de ganas de comerme lo que me he comprado. Pero quiero seguir avanzando. Qué bonito es esto, por favor. Joder. Que está guapo, ¿eh? Está guapo y sigo yendo solo. Quiero seguir avanzando y así ya, cuando me coma eso, si puede ser que ya sea para quedarme ahí. Y así me puedo echar una sestecita después de comer, que la verdad que tengo ganas hoy. Hoy tengo ganas. Estoy un poquito cansado. Por culpa de que no pude dormir bien anoche. Se me hizo tardísimo. Por el loco ese de la Mercedes. De la Mercedes Vito. Ya os lo he contado, pero es que la situación fue muy rara. Luego lo piensas y dices, pues si era un hombre que llegó muy tarde al área, vais a saber en las condiciones que llegó, sobre todo por los golpes de gas que estuvo dando ahí durante dos minutos, y la metió ahí. Y la metió ahí. Y se quedó tan pegado a mí que dijo, bueno, mira, yo voy a dormir y tal, y ya está. Que eso es lo que ha pasado realmente. Porque esta mañana lo he visto cómo se iba y tal. Y, pero bueno. En el momento, de verdad, que es la vez que más me he asustado en la autocaravana. O sea, de estar en gallún, vos tapadito allí. No estás dormido, pero casi que ya estás soñando, que ya se está yendo la olla. Y de repente, pues el ruido ese, yo ya en la cama me quedo así, escuchando. Ya pensando, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y de repente, oigo el típico ruido, ¿no? Porque había piedras alrededor de que se acerca el coche, pero que está muy cerca de mi cama. Y abro, ¿sabéis que yo tengo la ventana aquí arriba? La tengo en mi cabeza, abro la persiana así, y veo justo como entra un coche entre la valla y mi furgoneta, que no cabía, se supone. Entra ahí pegadito a mí y justo se le enciende la luz de LED esa que tengo de movimiento, de detectora. Y el tío, justo le veo como hace foam, y clava la mirada para arriba, justo donde está la ventana mía, o sea, en mi cara, es a 10 centímetros de donde está esa luz de LED que te digo. Entonces, justo el tío mira para arriba, y cuidado ahí ese bache, mira que voy lento. No me ve a mí, en verdad, mira la luz. Lo que pasa es que la sensación mía es, me está mirando a mí, de repente oigo una puerta y digo, wow, este viene aquí todo borracho y la va a liar en un momento o algo. Es lo que pensé, algo así rápido, y ya te digo, pegué un salto de la cama que caí encima de una cosa y todo, sin caerme al suelo, pero pisé una cosa que no suelo pisar. Estoy mirando, sí. Y con el corazón a 3.000 por hora, cogí todo, cogí cuchillo, cogí spray, cogí las llaves, las llaves de la furgoneta, la cartera y los dos teléfonos, me lo metí todo en los bolsillos. Bueno, me puse el pantalón a toda castaña, me lo metí todo ahí en el bolsillo, y ahí empecé ya a decir, venga, ¿qué hacemos? Pues a ver, miré un poquito otra vez, vi que no se movía nadie, tal, no sé qué, me quedé dos minutos así y pensé, bueno, no tiene por qué ser nada, pensé ahí ya, no tiene por qué ser nada. Igual el tío ha venido a dormir. Me quedé atento un rato, media hora así en la cama, mirando de vez en cuando por ahí arriba, vi que, bueno, el tío se movió, no sé qué hizo, para arriba y para abajo, por ahí por el parking, y yo me quedé pendiente, cuando vi que ya no se hacía más ruido y tal, conseguí dormir, bueno, me relajé y me dormí. Pero es la vez que más se me ha alterado el corazón, de verdad, el susto fue de me enfrento ya, o sea, era de me enfrento ya, ya no hay más historias. Esto aquí nos toca defender, porque con el teléfono en la mano, voy a llamar a la 112 y qué voy a decir en francés. Aún me pilla en Italia, pero qué voy a decir en francés. Pues sí, oh, vándalo, 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 ataca a mí. El francés es muy difícil para mí y no me sale así porque sí. Así que me costaría mucho comunicarme con la policía y todo y pensé, enfréntate aquí, ya directamente, enfréntate, solo había visto una persona, o sea, yo me embalentoné ayer como para enfrentarme. Así que bueno, en un futuro los que queráis acercaros a la mar y andaros con ojo, porque cada día me voy a poner más fuerte, voy a aprender técnicas y voy a ser peligroso. Está habiendo un aire terrible, ya he encontrado rocas, una parte como casi cerrada porque cayó un árbol. Voy con mucho cuidado porque aunque parece que estoy súper protegido por los árboles, de vez en cuando se están colando unas rachas, no sé si la cámara es capaz de apreciar. Hay momentos en que está quieto los árboles, pero de vez en cuando te pega unas hostias. Hay mucho, mucho, mucho aire, hay un temporal aquí tremendo. Muy despacito estoy yendo a 60, volante firme otra vez. Ya sabéis que es una de las cosas que menos me gusta en el aire, pero bueno, en este caso, bien, estoy bastante protegido. Solo me da miedo salir a según qué zonas, que nos dé de golpe, como me ha pasado ahí arriba ahora, que me he quedado así como en lo alto de una cordillera y de repente he notado ahí unos bofetones. A ver si donde tengo yo intención de quedarme a dormir hay dos cosas. Una, que no haya mucho aire y dos, que haya algo de cobertura, que tengo que trabajar. Tengo que editar vídeos, subir vídeos, editar no necesito cobertura, pero luego subirlo sí. Y poder hacer directos, streams, a ver si hay suerte y hay cobertura y no hay demasiado aire, porque estamos ya cerquita. Creo que estoy ya a una media horita, una cosa así. Más o menos, 30 kilómetros. Salmacio de trofío. ¿Qué tenemos por aquí para tener localizado? Porque estamos cerca ya de la zona. Hotel, agencia de solidaridad, agencia técnica, no sé qué son. Piscina, por ahí iría Montpellier, que no me interesa. La verdad es que tengo ganas de aparcar, chicos. Y voy a aparcar aquí en este pueblo. Voy a aparcar aquí en este pueblo. A ver qué veo. Bueno, si puedo, claro. Casitas de madera, ¿eh? Todos tienen casitas de madera allá abajo. Vamos a ver. Aquí no hay un alma, ¿eh? En ningún lado. Estoy metiendo por unos pueblos que no tienen habitantes apenas. No tengo ganas de descansar. Y debo decir una cosa. Me he parado ahí en un sitio y me he comido la porción de pizza y el croissant también. El croissant, lo que os digo, como el del líder, la asura. Ya me pasó la otra vez. Aquí en Francia no tiene ni idea de croissants, la verdad. Pero la porción de pizza está muy buena. Muy buena. Aunque no puedo decir eso. Bueno, me ha entrado muy bien. Porque como sabía a Roquefort y eso, pues me ha entrado muy bien. Aunque no puedo decir eso sabiendo que ahora voy a Italia. No tiene mucho sentido. Porque ahora sí que voy a comer buenas pizzas, espero. Desviación. Ya empezamos con la desviación. Bueno, vamos a ver si aparcamos. Ese tío se mete. Mira, ahí hay una P de parking. No será demasiado pequeño para mí esto. Vamos, Mariquetón, pasa por cualquier lado. Una campeona, tú. A ver, a ver, a ver. Bueno, el pueblo se le ve tranquilo. Se parece a ese de Burgos donde dormí bastantes veces. Lo que pasa es que, uy, se está complicando esto, eh. Una calle ancha, que pueda meter la mar y que este planito, a ver. Vaya macho que hay aquí, tío. Y eso que voy parado, mira cómo se mueve. Aquí, mira, en este parking nos quedamos. En este mismo parking nos quedamos. Tengo a la derecha y tengo a la izquierda. Aquí a la derecha parece que está un poco inclinado. Y a la izquierda hay otro que parece como de tierra o de césped, a ver. Y ahí hay otro delante. Joder, será por parking, ¿sabes? Hostia, vaya barrizal. Cuidado, no nos quedemos aquí enganchados, eh. Es como el campo de fútbol. Hostia, ¿qué hacemos? ¿Metemos ahí a la mar y o qué? ¿Saldrá luego o qué? Nos quedaremos ahí agujereados. Metido por el césped. ¿Qué hacemos? ¿Aparcamos aquí? Vaya sitio, eh. Pero es un parking, eh. Marcaba como parking. Vamos a aparcar aquí, que hostias. Pero donde esté verde, para no pisar barro, ¿no? Parece que la mar y pasa bastante bien. ¿Qué me pondría ahí al lado del C3 ese, eh? Se ve súper verde todo eso. Se ve súper verde. Nos ponemos ahí. Aquí es todo césped. Joder, qué guay. Aquí va a correr el punky. Aquí lo voy a dejar suelto y todo. Hostia, qué sitio más guay, eh. Qué sitio más guay. Césped, césped, eh. Césped de campo de fútbol, pero está empezando a llover. ¡Punky! Mira, mira. Vamos, corri. Mira lo que feliz es. Hostia, se me ha escapado. Ahí va, eh. Como un rayo.